La campaña Me Comez la Educación se encuentra en plena vigencia aquí en el microcentro capitalino y los estudiantes se encuentran recolectando fondos para el Ministerio de Educación. Ya nos encontramos con los protagonistas, Oscar es uno de los estudiantes del Colegio Técnico Nacional. Y bueno, ¿cómo están tomando esta campaña al día de hoy? Sí, la gente está teniendo una participación interesante acá en el microcentro capitalino porque ya están enterados de lo que consiste en nuestra campaña por medio de las redes sociales a través del hashtag Me Comez la Educación. Las personas están manifestando también en nosotros su indignación y están aportando realmente. ¿En qué otros lugares del país están también en estos momentos? En simultáneo en este momento están compañeros del Colegio Técnico Nacional en la intersección de Mariscal López y San Martín continuando con esta colecta y también en FENAE y Itapúa y en frente a la Municipalidad de Fernando de la Mora. ¿Hasta cuándo van a estar con esta campaña? La campaña se va a llevar a cabo en el transcurso de la tarde y mañana vamos a pasar a hacer las donaciones de los productos que compramos con lo que recaudamos hoy en el MEC y la comparación de cuándo nos cuesta a nosotros y cuándo les cuesta a ellos adquirir estos productos. Tenemos que decir también en este sentido que los estudiantes realizan esta campaña ya en horas después de las clases justamente para no perder más horas de clases. ¿Es así, Oscar? Asimismo, la mayoría de los colegios de Capital tienen su salida a las 12 de la mañana y salieron de su colegio y así con el uniforme están viniendo a colaborar, a participar de este fruto de la indignación que todos los estudiantes de Paraguayo sufrimos a causa de la malversación del dinero. Muchas gracias, Oscar. Bueno, esta es la situación, compañeros, los estudiantes que van a estar apostados en diferentes puntos de la capital y el país el día de hoy y el día de mañana para entregar recursos que puedan aportar a la educación, específicamente al Ministerio de Educación.